Hola. Hola. Pase, parís, así, por acá. Permiso. Qué linda. Es linda, sí. Qué tira. Flores para una flor. Una hermosa. Como usted. Gracias. Por nada, ya lo merece. Las pongo ahí, ¿no? En la florera. Me ayudo. Acá hay una. Acá yo. Que no se caigan. ¿Quiere que tomemos algo? ¿Usted quiere? Sí. ¿Qué quiere tomar? ¿Roxi? ¿Quiere agua o...? ¿Un cóctel primavera o...? Agua. ¿Cómo? Agua, ¿cómo? Jorge, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? Pero tenía una reunión. Sí, tenía una reunión. Pero parece que se enfermó la suegra del cholo. Se suspendió la reunión. Ah, mirá vos. Yo me quedé sin ir a tejedor, sin ir a acompañar a Roxy. No importa, porque Roxy ya debe estar en... ¿Sabés qué hacemos? Mirá, yo te hago... ¿Sabés qué se me ocurrió? Esa pizzita de berenjina que a vos te gusta tanto, yo la preparo. No. Nos miramos una peli, charlamos vos y yo un rato largo y la pasamos bomba. No, no. Dale, sí, con los chicos. No, no. Ya mismo te la hago. No, 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 está bien, Feli. No figura la tía esta, Carmen. Porque se murió. No figura. ¿Qué tiene que ver? Eh, porque la velan en... ¿Para qué querés? Dejá, dejá. Ya tengo una dirección. ¿De qué? Dejá tranquilo. ¿De qué? Me voy tranquilo. ¿A dónde te vas? A tejedor. No, no. Llegás cuando la enterraron ya. No. Me agarro la batatita. No. Me llevo unos compas de... No, no, no. Escucho a Jarres, tranquilo, tranquilo. No, no escuché nada, no. Y le acompaño a Roxy. Jorge, no. Quedate a comer conmigo que estoy sola. Jorge. Roxy, aténdeme, por favor. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizá lo espere, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos.